Fueron largas y extensas, seguimos en medio, nos falta todavía atender ahora el SEOM. Fueron de diálogo, atendiendo las necesidades de los gremios o los reclamos de los gremios y también exponiendo los puntos de vista que tiene la provincia para atender esos reclamos. La oferta es del 10% manteniendo a la escala, manteniendo la naturaleza de los conceptos, remunerativo y no remunerativo. Y hay un aumento por arriba del piso del concepto no remunerativo que ya se pagaba el mes pasado. En el caso del escalafón general, que era de 80.000 pesos, se agregan 60.000 pesos más. Y para el caso de los docentes, será 55.000 pesos y se agrega, llega a 141.000 pesos el concepto. ¿Esto cuándo va a impactar? En esta liquidación de agosto. ¿Y qué es lo que pedían los gremios acá? Los gremios siempre piden llegar a la canasta básica, pero bueno, lamentablemente no es posible atender ese reclamo. Pero sí nos estamos acercando mes a mes. En los dos meses, en julio y en el presente de agosto, hemos dado un 10% de aumento en cada mes cuando la inflación fue del 4,6 del 4. O sea que estamos por arriba de los índices de inflación. Se acumula una alza desde el principio del año de 120%, aproximadamente, de lo que era el salario base o piso salarial. Así que creo que vamos cumpliendo las expectativas de la gente. Tal vez nos lleve más plazo del que ellos pretenden, pero bueno, vamos hacia eso. ¿A cuánto iría entonces el piso salarial con estos nuevos montos? El salario inicial sería, para el escalafón general, quedaría en 460 mil pesos de 400 que fue el mes pasado. Y el del docente, que era 430, pasa a 550 mil pesos.